Este es el silbatazo inicial por parte de Iván Martínez, el árbitro central. Y esta es la primera mitad, la señal de Vamos Deportes. Tendrán, insisto, que hacer valer su superioridad. Viene el toque para Franja de Fondo, centro. ¡Gol! Llegó el centro hacia primer palo. Y se marca autogol. Autogol del guardameta. Miguel Ortega en un tiro centro hacia primer palo. Miguel Ortega primero contiene, después el mismo envía la pelota hacia su propio campo. Y lo gritó el árbitro central Iván Martínez. Autogol del guardameta, Miguel Ortega. García, serie de toques aquí surgió. Viene el dribbling, señoras y señores, se marcó penal. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Tigres! Decimos una individualidad. Surge el toque al espacio. Llega la barrida a destiempo. Y se marca la pena máxima. Solo así podría conseguir Tigres el gol de la igualdad. Pierna derecha. Lo reta el guardameta, Lechuga. Viene tiro. ¡Gol! 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 ¡Tigre! Pasa al hueco, interpreta perfecto el avance del guardameta. El árbitro que ve reloj, señoras y señores. Se acabó, se acabó, se acabó. La segunda mitad. Marcador, vamos deportes. Uno para los Pumas del UNAM. Uno los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 嗽amos. ¡Gol! 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 ¡Gol!